¡Suscríbete al canal! Quedo cuando estoy contigo es cuando digo Pues lo que siento es porque tú lo has merecido Condecido porque otra vez he amanecido Llorando de felicidad A tu lado yo siento que estoy viviendo Nada es como ayer Ahora sabe que el tiempo pasa que nunca perdoné Muchos tragos en mi gente como en mi tesón Ahora sabe que el tiempo es malo y muy cruel amigo Ahora sabe que el tiempo es solo si tú estás conmigo Abrázate fuerte, muy fuerte, más fuerte que nunca Siempre abrázame Hoy que tú estás conmigo Yo no sé si está pasando el tiempo, tú no has detenido Así quiero estar por siempre Aprovecho que estás conmigo Aprovecho que estás tú conmigo Te doy gracias por cada momento de mi vivir Tú cuando mires para el cielo Cada estrella que amanezca Mi amor es un te quiero, te quiero, te quiero Abrázame que el tiempo y el cielo es testigo Que el tiempo es previo que nadie quiere Por eso te digo, te digo Abrázame fuerte, amor, manténgase a tu lado Yo quiero agradecerte, amor, todo lo que me ha estado Quiero corresponderte de una poca noche a diario Amor que nunca me en dolores y los adversarios Me da mi vento todo sufrir cuando por quien querí Abrázame fuerte, amor, manténgase a tu lado El ángel que duro quedaba su vida por mí Abrázame que el tiempo pasa y el cielo se entiende Abrázame fuerte, amor, que el tiempo es contra mi Abrázame que Dios perdona, pero el tiempo ha diluido Tanto no es tonto tu uno Abrázame que la vida no importa saber quién eres tú Abrázame que el tiempo pasa y que nunca perdona Abrázame que el tiempo pasa y que nunca perdona 91 estado usted mi que se dragué ¡Ay, mami!